Al final de este viaje en la vida quedaran nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar Al final de este viaje en la vida quedaran nuestro rastro invitando a vivir por lo menos por eso es que estoy aquí Somos prehistoria que tendrá el futuro somos los anales remotos del hombre estos años son el pasado del cielo estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir son la verdad o el fin son Dios, que damos los que puedan sonreír en medio de la muerte En plena luz, en plena luz En plena luz, en plena luz Al final de este viaje en la vida quedaran una cura de tiempo y amor una gasa que envuelva un viejo doblor Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor Al final del viaje está el horizonte al final del viaje partiremos de nuevo Al final del viaje comienza un camino otro buen camino que seguir descalzos contando la arena Al final del viaje estamos tú y yo en plena luz, en plena luz en plena luz, en plena luz En plena luz Al final de este viaje en la vida quedarán Nuestros cuerpos hinchados de ir A la muerte, al odio, al borde del mar Al final de este viaje en la vida quedarán Nuestro rastro invitando a vivir Por lo menos por eso es que estoy aquí Somos prehistoria que tendrá el futuro Somos los anales remotos del hombre Estos años son el pasado del cielo Estos años son Cierta agilidad con que el sol te dibuja En el porvenir son la verdad o el fin Son Dios Que damos los que puedan sonreír En medio de la muerte En plena luz